Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Creative Talks Podcast. Este podcast que habla de innovación, creatividad, diseño, futuro. Yo soy John Black y como cada edición, Fernanda Rocha, bienvenida a este podcast. Hola, 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 ¿cómo están? Pues yo estoy muy contenta porque las emisiones o ediciones especiales me provocan mucha felicidad. Claro, con esto inauguramos estas ediciones especiales que finalmente la hacemos al término de cada bloque de año. Y además, Fer, estamos tremendamente felices porque como cada año ocurre, los Spotify Crap se dieron ya en estos días, en esta línea de tiempo. Y nos encantó ver que nos compartieran que estábamos en el top 5 de muchas personas dentro de la preferencia de podcast, lo cual nos hace sentir increíbles. Recuerden que este podcast se emite a través de Dixo.com. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana. Ok, realmente no hay tema de la semana, excepto que vamos a hablar de los libros que más nos gustaron a lo largo del año. Hicimos una selección prácticamente de 5 libros y además les pedimos en nuestro timeline que nos hicieran saber cuáles eran sus libros favoritos. Así que Fer, ¿qué te parece si comenzamos cada uno leyendo los nuestros y después vamos leyendo todo lo que nos fueron comentando en todas las recomendaciones en nuestras redes sociales? ¡Sí! Muy bien, pues vamos, si quieres uno y uno o cómo. Uno y uno. Ok, yo tengo ya mi lista de 5 libros. Voy a comenzar con, yo los ordené como del más al menos. Voy a comenzar con el menos. O sea, de por sí es difícil esto de las listas, pero bueno, aquí voy. De este libro ya había platicado en otras ediciones del podcast. De hecho, hicimos un, en uno de los podcasts, fue tema central, pero solo lo tomo por a quienes no escucharon ese episodio o solo porque tengo que poner esto en mi lista. Y aquí está, se llama Company of One de Paul Jarvis. Y prácticamente de lo que se trata el libro es un libro que nos enseña cómo crear una empresa que sea pequeña en términos, no de lo que te pueda retribuir, sino en términos del tamaño y la flexibilidad que te permite. Y cómo esto nos puede dar independencia, más tiempo libre, sin las complicaciones de una estructura robusta, de los grandes corporativos, etc. Es un libro que la verdad me gustó mucho. Es un libro del 2019, si bien no se escribió este año, apenas este año lo leí. Y me encanta. Y bueno, pues corran al episodio donde platicamos más a profundidad de este libro. Yo voy a empezar exactamente contrario a ti, Fer. Yo voy a poner mi libro favorito del año. Y es un libro que me regaló Rafa Lizárraga, que le mando un abrazo enorme. Esto fue muy a inicios del año y me mandó una liga de descarga. Y este libro, la verdad, no tenía ninguna expectativa. Sabía de Daniel Solana. Él es fundador de Double U. Y no sabía que había escrito este libro. Se llama Desorden. El éxito no obedece un plan. Y me parece uno de estos libros que, ojo, lo leo a un ritmo semilento. De hecho, llevo tres cuartas partes del libro leído. Y puedo decir que en los últimos cuatro o cinco años no había subrayado un libro tanto, ni había creado tantas anotaciones en un libro como lo hice con este. Se llama Desorden. El éxito no obedece ningún plan. Lo que hace Daniel es que nos lleva a un recorrido profundo del origen de la creatividad y cómo lo comenzamos a llamar desde el origen de los tiempos, cuando hablábamos de la inteligencia mética. Este libro ya más o menos lo había reseñado también muy a inicios de este 2020. Pero ahora que ya llevo tres cuartas partes, sí es imperdible. En verdad, aborda la manera en cómo los seres humanos, o ahora en esta industria en la cual pertenece Daniel, que es la industria publicitaria, utilizamos estas habilidades creativas, estas habilidades de crear, estas habilidades de conectar puntos y de ir creando estas hipótesis, pero que de alguna manera esta inteligencia no la hemos sabido analizar, no le hemos puesto la atención correcta. Y Daniel sí lo hace, hace un recorrido histórico, nos brinda contexto, nos habla de las distintas formas en las cuales hemos procesado estas habilidades, cuál es el razonamiento analítico detrás del entendimiento de la inteligencia creativa y cuál ha sido el nombre y flexibilidad y este espíritu renovado que ha ido saliendo en distintos momentos de la historia de la humanidad. Y hoy en esta línea del tiempo donde estamos a punto de entrar a una década fascinante, 2020, 2030, definitivamente esta habilidad tiene que tomarse muy en serio y debemos estudiarla. Y creo que este libro es una entrada histórica y en verdad analítica del entendimiento de la creatividad que definitivamente nos deja un parteaguas y que debe ser una referencia para todos los que nos dedicamos todos los días a vivir de la creatividad, a usar la creatividad, a tener esta inteligencia métrica activa. Creo que es una referencia que llegó y que se va a convertir a lo largo del tiempo en uno de estos libros dorados que hablan de la creatividad humana. Les pongo el nombre una vez más. El libro se llama Desorden, el éxito no obedece a un plan. Lo escribió Daniel Solana, fundador de W. Ok, bueno, yo voy a decir mi libro número 4. Se llama How to Future. Es un libro que fue escrito en este año y se basa en más de una década de experiencia. Y es más, yo lo veo como una traducción de los enfoques de la previsión y de la prospectiva, visualizando futuros posibles a través de un proceso muy bien estructurado, muy bien explicado, pero también muy flexible y amigable con el diseño, la innovación y cómo a partir de esto podemos forjar y diseñar mejores futuros. No es un libro que predice el futuro, por supuesto, sino que proporciona herramientas y muchas tips o prácticas que te permiten comprender mejor los futuros posibles, sus impactos, cómo crear prototipos. Y es un libro muy, muy, muy didáctico en ese aspecto. Es decir, los autores que son Scott Smith, que él es fundador y socio de una empresa que se llama Changeist, que es una muy respetada consultora de futuros, pues junto con Medellín Ashby, ellos hicieron esta, que también ella es futurista, pues esta idea de cómo sintetizamos todo lo que hemos aprendido, las fallas, las cosas buenas, en un libro que pueda explicar de manera no tan académica, sino más bien asequible cómo se diseñan futuros y cómo puedes, y ellos ven a la palabra future como un verbo, por eso se llama How to Future, ¿no? Es como, cómo futurar sería en español. Y la verdad es que me parece muy, muy bueno, sobre todo pensando en que mucha de la lectura o de lo que hay escrito sobre el tema de futuros, de prospectiva, pues mucho es académico y a veces si no tienes como una base mínima en el sentido de que conocer alguna de la jerga o sea, de lo que se habla en esa disciplina, a veces cuesta mucho trabajo entenderlo y de repente llega este libro y lo hace totalmente asequible, trae frameworks, trae pasos, o sea, está muy bueno, me gusta mucho y por supuesto ambos autores pues tienen todo el expertise, ¿no? para hablar de esto y me encantó y ese es un libro, está en mi top 4 de este año. Mi segunda recomendación de este año es How Innovation Works de Matt Ridley. Matt Ridley es de estos optimistas que piensan que la humanidad está en uno de los mejores momentos de la historia. En este grupo de pensamiento optimista hay gente como Bill Gates o Stephen Pinker, también Hans Rosling e inclusive Andrew McAfee que también ha tenido por ahí serias críticas este año por la compañía que tiene, pero cada uno de ellos ven que la humanidad ha venido atravesando un proceso histórico de mejoras a partir del siglo XVII prácticamente en donde tuvimos un despertar en el XVIII y XIX y entramos a un 2021 donde está ocurriendo cosas interesantes. En How Innovation Works habla Matt Ridley de la innovación y piensa que la innovación es la razón por la cual las personas hoy vivimos esta calidad de vida y esta prosperidad y sabiduría en comparación con los siglos pasados y con nuestros antepasados. Y él piensa que a través de la innovación podemos realmente dar saltos y resolver los problemas que estamos en este momento enfrentando. Para él en este libro los problemas inherentes de estar vivos es algo que se tiene que resolver. Él piensa que no va a haber una sociedad que ya lo resolvió todo. Él cree que cada sociedad, cada nueva generación que habita este planeta tiene sus propios problemas de vivir en este contexto. Pero él piensa que nunca antes habíamos tenido tanta tecnología, tantos pensadores, tantas herramientas para poder provocar estos saltos a través de la innovación. Una de las cosas que reflexioné totalmente, Fer, después de leer este libro es que gracias a la forma en como piensa pudimos crear un frame en donde pusimos ideas como la fase 1 del proceso. Es decir, cada uno de nosotros somos capaces de crear un proceso de ideación y tener ideas. Y la idea puede provenir de un niño de un año o alguien de 99 años. La verdad es que no importa. Somos generadores de ideas. Los humanos tenemos esa capacidad de conectar. Después de las ideas viene otra fase, que es una idea la puedes convertir en una hipótesis de innovación. Y es ahí donde empieza a volverse más sofisticado, porque ya no solamente es la idea per se, sino ahora la formulación y los pasos para comprobar esta hipótesis de innovación, que es toda una fase. Después de superar la fase de hipótesis de innovación, viene la fase de invención. Es decir, cuando esta hipótesis la compruebas y funciona. Entonces se convierte en un invento o un proceso de invención. El proceso de invención no significa que resuelve el problema a la primera vez. Significa que una vez que es inventado, atraviesa una curva de adopción en donde la gente entiende qué significa esa nueva herramienta, qué significa ese nuevo invento. Y luego viene finalmente la adopción o la explotación comercial. De tal manera que en síntesis tienes la fase de ideas, la fase de hipótesis de innovación, la fase de invención y la fase de explotación. Esto lo ves prácticamente a lo largo de todo el libro, lo vas leyendo, pero se puede concluir de que estamos en un punto en donde la humanidad nunca antes había tenido este salto, esta velocidad, estas herramientas. Y él piensa que los humanos que somos ahora en esta línea de tiempo, definitivamente vamos a desarrollar todas las técnicas y respuestas que requerimos para poder ceder este mundo a los que vienen detrás de nosotros. Le repito el libro How Innovation Works de Matt Ridley. Mi tercer libro es un libro viejo, es un libro del 2012 y es de Nassim Nicolás Taleb. Nassim Nicolás Taleb seguramente lo conocen por el libro y el concepto de Cisnes Negros. Y este es como una especie de continuación, en el sentido de que no es que sea imprescindible haber leído The Black Swan o El Cisne Negro, pero sí hace muchas referencias a ese primer libro. Y él lo que plantea es que así como los huesos humanos se fortalecen cuando se someten a estrés y tensión y los disturbios, por ejemplo, se intensifican cuando alguien intenta reprimirlos, pues dice que muchas cosas en la vida se benefician del estrés, del desorden, de la volatilidad, de la confusión, del caos. Y esto él lo ha identificado y lo ha llamado como antifrágil, lo cual me parece una genialidad, porque pues esta palabra, por supuesto, no existe oficialmente en el diccionario, pero él no encontraba una palabra que significara lo contrario de frágil. Y entonces antifrágil viene como algo que explica esto, ¿no? Y él lo que dice es que son estas cosas que no solo se benefician del caos, sino que lo necesitan para sobrevivir y prosperar. El libro es una locura. O sea, a mí en lo particular me gusta mucho la forma en la que Taleb ha escrito sus libros. De hecho, después de leer El Cisne Negro, o sea, creo que descansé de Taleb mucho tiempo porque me retumbaba. Y son libros de una lectura medianamente compleja. Y no porque ponga ahí palabras que no entienda, sino porque son tantos los conceptos que tienes que ir conectando, que de repente es como que tienes que releer ciertas partes, etcétera. Y me parece algo increíble, porque algo que me hizo ver este libro es que estamos como normalizando o sobreutilizando la palabra resiliente, ¿no? Todo el mundo te dice, no, pues es que ante este mundo tan complejo debes ser resiliente. Tienes que enfrentar todo lo que está pasando. Y él no está de acuerdo porque dice que la resiliencia resiste los choques y permanece igual. Y vuelve a repetirse, ¿no? Es como resiliencia, es como soportar lo que está pasando. Y él no está de acuerdo. Y dice que el antifrágil mejora y mejora entre más choques tiene, a diferencia de un resiliente que se mantiene como permanente ante esos choques, ¿no? Y entonces él menciona, pues todo el libro, que ser antifrágil es ser inmune a errores de predicción. Porque él lo que dice es, el que tú seas antifrágil no va a evitar que cosas que no tenías previstas o cisnes negros ocurran, ¿no? Es como, no, no puedes preverlos. Hay cosas que de plano van a ocurrir y que están fuera de tus manos. Pero lo que tú sí puedes prever es qué tan antifrágil eres ante esas situaciones. Lo cual está increíble y habla de cómo estamos construyendo un mundo muy frágil en muchos aspectos. Habla del tema de las respuestas gubernamentales, las políticas sociales y todo lo que se está construyendo en este mundo y cómo mucho de eso es frágil. Y por supuesto que aunque es un libro del 2012, hoy más que nunca, estamos viendo que tenía mucha razón, ¿no? El sistema es frágil. O sea, creemos que el sistema es muy antifrágil o muy resistente porque es complejo. Pero en realidad no. Porque él dice, piensen en el internet, ¿no? Si ahorita todo lo estamos poniendo ahí, estamos volviéndonos muy frágil nosotros a nosotros mismos porque en un momento que haya un apagón de internet o algo ocurra, pues lo primero que va a pasar es que todos iban a ir al carajo, ¿no? Entonces, me encanta el concepto de antifrágil. O sea, y de hecho, pues él todo el tiempo en el libro te está empujando a que tú entiendas este concepto, lo adoptes en tu vida y comiences a detectar, pues, cómo podrías tú reaccionar, ¿no? Y él también me gusta porque toca como abarca temas de innovación, temas de la prueba y error, temas... O sea, habla de muchas cosas que hoy más que nunca hacen sentido. Insisto, aunque es un libro del 2012, está vigente y creo que va a seguir vigente por los siguientes años. Y me encanta, o sea, es un libro buenísimo y de verdad está muy bueno leerlo en estos tiempos. Mi siguiente libro es de Joey Ito, director del MIT Media Lab. De llegada que este hombre se siente a escribir un libro, este libro se llama Whiplash, How to Survive or Faster Future. Es un libro en el cual te vas a meter en anécdotas que ha vivido a lo largo del tiempo y ha analizado Joey Ito. Por ejemplo, algo que me dejó marcado y que de hecho este libro yo lo había reseñado en este podcast, cuando habla de los hermanos Lumière, quienes fueron los pioneros de una tecnología que hoy conocemos en una industria llamada cine, que por cierto, hay toda una revolución en el cine ahora mismo y hay todo un pensamiento de qué sigue. Él difiere de dos momentos importantes en el mundo de los humanos que hacemos negocios. Cuando un invento se da, es decir, cuando una nueva tecnología, una nueva invención, una nueva herramienta entra en la cultura humana, esta no entra de manera inmediata, obedece una curva cultural de adopción. Esa curva cultural de adopción, en ese camino, la gente lo usa, lo prueba, se decepciona, lo critica y luego entiende la funcionalidad. Y es entonces cuando entienden la funcionalidad que conectan esa funcionalidad con otros modelos y se crea un medio o una industria. Él piensa que una vez que es inventado algo, el mundo no lo adopta hasta que alguien utiliza esa herramienta y lo convierte en un modelo de negocio. Lo que pusieron los hermanos Lumière fue este invento que después una gran persona conectó y dice, oye, ¿por qué no contamos historias en este nuevo invento? Y se creó el cine. De eso va prácticamente toda la historia de la humanidad, de los inventores y luego quienes llevaron ese invento a un modelo de negocio o lo convirtieron en medio. Este primer capítulo del libro es brutal y en general el libro de Ito trata de retroceder en el tiempo y ver todas estas implicaciones que hemos evolucionado, estas macroescalas de la tecnología que habita cada uno de los saltos que hemos tenido e inclusive hace críticas importantes como la de Steve Ballmer cuando dijo que el iPhone no iba a tener ninguna posibilidad y ninguna participación de mercado y de repente se da cuenta de que comete uno de los grandes errores y sobre todo, Joey Ito nos da una fotografía de un mundo que es tremendamente complejo y volátil y creo que esas dos habilidades están inherentes y en cualquier otro momento de la historia de la humanidad creo que este es el más complejo y volátil que hemos enfrentado. Las herramientas que tenemos hoy en el presente se están desarrollando y evolucionando de forma más rápida, más baratas. La gente está inventando cosas de manera más constante y eso para él lo tiene asombrado porque estamos en el preámbulo de revoluciones que se van a desencadenar de manera explosiva y transformando la vida de la sociedad, de los humanos, de la economía, de la política, de la vida pública, del arte, del entretenimiento como nunca antes habíamos visto. Este periodo de la humanidad que está retratando en este momento en este libro asegura Joey Ito que el futuro se va a ejecutar en un nuevo sistema operativo totalmente nuevo y eso emociona a todos porque en esta lógica del futuro que él pone en este libro inclusive habla de un mundo futurista que rebasa la sabiduría que teníamos en el presente y en el pasado y tenemos una trascendencia mucho más importante. Otra vez este libro muy parecido al positivismo del libro pasado piensa que el futuro es un lugar interesante que se está construyendo, que se está diseñando y que es a través de la inspiración, la creatividad humana y estas ideas innovadoras que están sucediendo en esta línea del presente en un mundo tan conflictivo como lo es ahora que piensa que eso va a ser posible. Está lleno el libro de estudios, lleno de casos increíbles, de anécdotas, de investigaciones, de cosas que él ha visto pasar en el MIT Media Lab y conectando con su vida profesional y su relación con presidentes y compañías. Creo que Whiplash es uno de estos libros complejos, no es fácil de leer, es un libro bastante complejo, pero una vez que te vas dando esta comida pesada de contenido cada capítulo, te va dando una reestructura y una visión del mundo totalmente nueva y esperanzadora. Les repito, el nombre del libro, Whiplash, Joey Ito, director del MIT Media Lab. Mi libro número dos se llama Rebel Talent, es de 2018 y lo escribe Francesca Gino. Bueno, aquí habla de que los rebeldes siempre hemos, me considero, tenido mala reputación, ¿no? Pensamos en ellos como alborotadores, marginados, contrarios, locos, quién sabe qué les pasa, ¿no? Y crean caos, etcétera. Entonces, pero ella se ha dado cuenta que en realidad los rebeldes pues también son aquellas personas que cambian las cosas y que hacen que las cosas ocurran, ya sea desde el caos o desde el orden, desde la propuesta de ideas, pues son quienes empujan la innovación, quienes empujan la reinvención y pues ella más bien se pone en esta postura de hay mucho que aprenderle a los rebeldes y después de haber analizado, ella es científica del comportamiento, o sea, desde esa perspectiva y es una muy reconocida y premiada profesora de Harvard y pues a partir de ese conocimiento ella pues lleva más de una década estudiando a los rebeldes en organizaciones de todo el mundo y en muchas industrias, desde boutiques de la moda en Italia hasta el mejor restaurante del mundo, o sea, ha estado como en diferentes aristas de la creación de la creatividad y a partir de eso pues ha identificado líderes y empleados que ejemplifican el talento rebelde y pues cuyos ejemplos todos podemos aprender de cada uno de ellos que va poniendo en el libro y ella sostiene o piensa que el futuro, o sea, que pertenece a todas esas personas rebeldes y que asegura que ella cree que hay un rebelde en cada uno de nosotros lo único que necesita es como un empujón o algo que lo detone para dejarlo salir, ¿no? Y entonces, pues sí, obviamente hable el libro sobre los tiempos turbulentos que estamos viviendo, sobre la feroz competencia que estamos atravesando, sobre las complicaciones que vamos a tener en el futuro con más implicación de tecnología, sobre las brechas que existen y entonces ante todos esos escenarios o puntos contextuales, pues ella sugiere que todos cultivemos este talento rebelde para poder sortear y pues salir muy bien posicionados en este nuevo mundo que se está construyendo. También lo que me encanta es que en la página que tiene de su libro que se llama rebeltalents.org tú puedes hacer un test para determinar qué tipo de rebelde eres y eso me gusta porque pues te pone diferentes como perfiles que ella ha encontrado a través de este análisis de 10 años y entonces te da un resultado a partir del cual pues tú puedes comenzar a tomar decisiones de, ah, ok, tengo estas habilidades que otras puedo cosechar. Es un libro de muy fácil lectura, es muy ligero a pesar de que ella pues es como científica, ¿no? Usa un lenguaje muy, muy, muy cercano, o sea, como que hasta sientes como que se está haciendo tu amiga a lo largo de que vas leyendo el libro y me gusta porque creo que son estos libros que necesitamos hoy en este momento, ¿no? Estos alborotadores o rebeldes que el mundo hoy necesita y me encanta que existan libros sobre este tema. Este libro es facilismo, ya sé, es facilismo intelectual lo seleccioné porque en la línea del tiempo del presente es un tema que inspira a medio mundo. Esto se llama No Rules, Rules de Netflix and the Culture of Reinvention. Lo escribe el CEO de Netflix, Reed Hostings y también Eddie Mayer y lo que hacen es que establecen y lo hacen de una manera mucho más como una conversación bastante clara, bastante amena sobre cómo ellos lograron crear la cultura que se establece detrás de administrar, dirigir y crear Netflix y cómo este lugar de trabajo donde la rapidez, la flexibilidad, la innovación son componentes de la cultura Netflix, cómo es que lo hace sustentable, pero también cómo tienes que ser duro ante cuando ya no está funcionando tienes que cambiarlo de inmediato. Lo que hace es que hablan de distintas reglas que no son reglas pero sí lo son, pero me gusta que es como sin reglas el nombre del título, pero ellos tienen claramente los siguientes, aumentar la franqueza es una de ellas, eliminar los controles, fortalecer la densidad del talento, aumentar los, más bien, liberar los controles, maximizar todas las habilidades y este tema de sin controles que hacen una compañía antiburocrática y prácticamente están todo el tiempo persistiendo ellos como directores para que el talento saque lo mejor de ellos mismos, eliminando todo tipo de distractores y controles, realmente es algo de que todas las compañías en esta década del 2020-2030 van a tener que desarrollar algo de estas habilidades para poder operar y funcionar como Netflix lo ha hecho a lo largo de sus últimos 15 años como compañía. Es un libro que no se va a convertir en un monstruo intelectual, pero sí en una referencia administrativa de cómo funcionan las compañías en esta década y cómo se vuelven compañías flexibles por un lado, pero rígidas ante el cambio y eso es interesante porque ante el cambio me refiero ante el pensamiento de la compañía en esa flexibilidad. No Rules Rules es un libro de cabecera, la verdad, es un libro que podrías estar regresando a él en algún momento en que no tengas tanta confianza en tus decisiones, pero no va más allá, creo que no descifra toda la década hacia el 2030, pero sí te puede poner un piso de cómo debiera ser una compañía que intente entrar a un ritmo de innovación y teniendo el éxito que Netflix está teniendo. Les repito el nombre del libro, Netflix No Rules Rules o Sin Reglas y está disponible prácticamente en todos lados. Y en mi top número uno, esos fueron redobles solo que no me salieron, es un libro que se llama The New Long Life. Es un libro que habla sobre pues las nuevas tecnologías, sobre todo las tecnologías inteligentes y cómo todo está apuntando hacia que vamos a vivir más años, pero cuestiona si vivimos más años, si vivimos más de 100 años, realmente qué va a pasar con nosotros, si dejaremos de trabajar y cuáles van a ser nuestros plazos y tiempos de vida, de trabajo y cómo eso nos va a obligar de alguna forma a alargar esos tiempos. Entonces, si tú te estabas retirando a los 60, quizás hoy te tengas que retirar a los 80 y qué va a pasar contigo y cómo va a transformar, cómo va a transformar nuestra vida, lo que amamos, lo que administramos, las cosas, o sea, cómo va a cambiar ante este nuevo escenario y entonces plantea que todo está claro, que la tecnología está ahí, que no se puede negar, pero critica cómo es que la tecnología o la innovación no ha avanzado o no ha empujado a la par las necesidades básicas, primordiales de las estructuras sociales, ¿no? Y entonces, pues sí, me encanta porque pone muchas preguntas, muchas preguntas que quizás sí deberíamos hacernos, pero al mismo tiempo ofrece respuestas y entonces el libro lo que pretende es darnos herramientas para comprender y navegar estos desafíos futuros a partir de tres premisas que son súper importantes de acuerdo al libro. La primera es narrar, que es comienza ya con tu narrativa, comprende las cosas, las posibilidades que enfrentas, hazte preguntas, vuelve a imaginar el curso de tu vida, reimagina, rediseña, o sea, es como qué historia te quieres contar, qué cosas quieres que pasen, pues construye esa narrativa. Luego está el punto número dos que es explorar y ahí justamente es como se trata de tomar medidas, explorar con valentía diferentes posibilidades y saber de cierto que algunas de esas puertas no van a ser las correctas, no se van a abrir, pero pues que tú tengas siempre esta actitud de explorar como cuando éramos niños y querías como que conocer todo, ¿no? Y finalmente la última es relacionar y esta me encanta porque justo apunta que se trata de estar abiertos a nuevas formas de ser, de pensar, de crear comunidad y de establecer relaciones y creo que pues no, no hay falla, pues es decir, estas tres acciones narrar, explorar y relacionar son lo que realmente nos va a ayudar como a conectar o a plantear cuáles serían las posibles soluciones ante estos nuevos retos y cómo a partir de esto podemos ir haciéndonos nosotros mismos estas preguntas, ¿no? El otro día en Facebook decían justo como ah, pues sí, vamos a vivir para siempre, ajá, pero en el idilio pareciera muy bonito vivir para siempre, es como ay, claro, me va a dar tiempo de hacer más cosas, pero ¿qué pasaría si realmente llegamos a un punto donde vivamos más años porque vivir más no necesariamente significa vivir mejor o tener una buena calidad de vida? O sea, hay gente que vive y lo sabemos en condiciones que para ellos vivir más sería un castigo, ¿no? Entonces, creo que sí son preguntas que necesitamos plantearnos. Los autores son dos y me encanta porque ambos no solamente desde su perspectiva de género porque uno es hombre y la otra es mujer sino también desde sus aristas profesionales creo que complementan muy bien o se siente en el libro, ¿no? Que hay una visión mucho más completa de cuando hay un solo autor y pues tiene su propia perspectiva. Uno de ellos se llama Andrew Scott y él es profesor de economía en la London Business School y es consultor en el Centro on Longevity de la Universidad de Stanford, ¿no? Entonces, me gusta porque es como él está en eso, o sea, él está en un centro que se está dedicando a trabajar y estudiar la longevidad y qué implicaciones va a tener eso. Entonces, él es como, digamos, un poco quien plantea las preguntas en el libro y luego está Linda Gratton que ella es profesora de la, de la, igual, pero en la parte de gestión de la misma universidad y ella dirige una asignatura que se llama El Futuro del Trabajo. Entonces, por un lado está la parte como muy de la longevidad de lo que eso significa y por otro lado está como la parte económica de, pues sí, esto a dónde nos va a llevar y qué implicaciones tiene, además de que ella está en el Consejo del Foro Económico Mundial del Trabajo y del Futuro del Trabajo, entonces los dos están muy bien empapados de lo que está pasando, tienen información de primera fuente, ella ha estado en Davos desde el 2013, entonces hay mucha información alrededor que sustenta muy bien lo que te cuentan en el libro y me encanta como pues la respuesta que ofrecen de alguna forma es sencilla en términos de son tres cosas, pero por supuesto en el libro van desarrollando qué significa narrar, qué significa explorar y qué significa relacionar. Es un muy buen libro que plantea muy buenas preguntas y por eso es que está en mi top one, es un libro que se escribió en 2020 y así se llama The New Long Life. Y mi última selección tiene que ver con un libro que se llama The Innovation Ultimatum How Six Strategic Technologies Will Reshape Every Business in 2020s. El libro tiene, Fer, una carga totalmente tecnocentrista, es decir, ve dónde viene, viene del futurista, ex futurista de Intel, Steve Brown, que viene analizando cómo va a ser esta década a lo largo del 2020-2030 y lo que hace es que él menciona que hay seis tecnologías estratégicas clave desde su punto de vista que van a definir completamente el mundo y la actividad humana y empresarial en toda esta década. La primera tiene que ver con inteligencia artificial, la segunda realidad aumentada, la tercera es el blockchain, la cuarta es el internet de las cosas, la quinta redes 5G, y la sexta máquinas autónomas. Él piensa que las empresas necesitan tener en su agenda estos temas para poder experimentar nuevas hipótesis y entonces provocar estos cambios impulsados por estas seis más importantes tecnologías que van a redefinir toda la década. Es un libro que es muy tecnocentrista para los que necesitan leer algo de herramientas y tecnología. Nosotros pensamos que la innovación es mucho más, pero él determina estas seis y les repito el libro The Innovation Ultimatum How Six Strategic Technologies We'll Reshape Every Business in 2020 de Steve Brown. Inteligencia Colectiva Preguntas Ideas Opiniones Encuestas que discutimos en el show Inteligencia Colectiva Pues terminamos con nuestra selección de los cinco libros cada uno de nosotros y entonces hicimos una conversación en nuestras redes sociales para que nos platicaran los libros favoritos de este año así que comenzamos con los de Twitter. Me pareció un ejercicio súper interesante porque nos permite también descubrir nuevos libros lo cual es fascinante y aquí estamos con Esgarik y él decía o dice que sus dos libros uno se llama Emprendedor 10% que es de Patrick J. McInnes y el otro es el de Startup Nation de que es la pues la historia esta de lo que llamaron el milagro económico en Israel de Dan Zenor y Saul Singer y pues ahí están esos dos libros que nos recomienda Esgarik. En Facebook tengo a Jorge Alberto Corona que dice Warhammer 40k todos los años no sé si es porque lo lea cada año y diga que es su libro favorito pero Warhammer 40k bueno acá tenemos a Rafa Jiménez a quien por supuesto le mandamos un saludo y está padrísimo los libros de los libros que nos recomienda me encanta se llama Imaginary Cities de Darren Anderson hay otro que se llama Room to Dream de David Lynch el de Trot de John D. Caputo y A Year de Brian Eno así que ya tenemos estos en la lista sí, sí, sí yo los quiero leer ya tengo a Roberto Robles le mandamos un abrazo hay un libro que se llama Profit First de Mike Michalowicz y Lost and Founder de Rand Fishkin bueno también tenemos aquí al profe Javier Juárez y su nickname es Java Design y él dice que leyó este libro que lo dejó impactado es un libro de Jorge Volpi es una novela criminal así se llama así que ahí está tengo a Andrés Gutiérrez Atomic Habits de James Clear dice que fue un game changer en su vida y él cree que los verdaderos resultados los verá más adelante y a largo plazo pero cuando alguien utiliza este este game changer me llama mucho la atención Atomic Habits es un libro que había leído reseñas y ya lo tengo ya lo descargué y definitivamente lo voy a leer en el arranque del 2021 gracias por la recomendación Andrés tenemos a Emprendiendo con Lola y ella nos dice que se llama el libro GoPro de Eric Ward también están el arte de la guerra que creo que ese es un clásico de Sun Tzu el plan del héroe de Daniel Vecino el arte de empezar de Wika Kawasaki y Kawasaki perdón y bueno ella dice que todos estos libros pues son para quien inicia en el mundo del emprendimiento David Rivera que hizo una selección brutal voy a leer solamente el top 3 el futuro de la humanidad de Michio Kaku 2 el economista camuflado de Tim Hartford y el tercero mientras escribo Stephen King Maram con doble M nos dice salvar el fuego de Arriaga la suerte de Brunahosky Designing Your Life de Burnett y Evans de Almanac de Naval e Incognito las vidas secretas del cerebro de Eagleman tengo a Nuridia Oseguera que dice de negocios el fin del poder que dice que aunque ya tiene un rato podemos ver rotundamente todas estas teorías materializadas y darle una idea hacia donde vamos en la parte creativa le gusta En Casa con Mis Monstruos de Guillermo del Toro y en la parte de novela se llama Yo Díaz que dice aprovechando la pandemia me hice el propósito de leer libros cuyos escenarios pudiera visitar o incluso leer ahí para crecer la experiencia y ha sido una absoluta brutalidad Super tenemos a Juan Carlos supongo yo ya le puse así porque veo que es JC Zaragoza y dice Factfulness de Hans Rosling y pues dice que le ayudó mucho a dimensionar esta nueva realidad social Mónica Sieger el libro es No es posible no comunicar de Paul Watzlawick que dice punto y aparte de que me hizo inmensamente feliz a mi yo comunicó lo gañona el libro es buenérrimo desarrolla de forma magistral los axiomas de la comunicación y nos lleva a un viaje de relatos donde vemos lo complejo lo confuso y contradictorio y hermoso que es la comunicación tenemos a Cristian Orduño él dice que hay estos tres libros el primero es The Nature Fix de Florence Williams el segundo es Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz y el tercero se llama Jess Ismore y es un libro de Taskin de Beger Ingalls Jessy dice Design Sprint y Stephanie Boldel dice Pedro Páramo Mindhunter Green Mile Frankstein y Misery José Carlos nos dice el arte de la buena vida de Rolf Dobelli Ultra Learning de Scott Young y el arte de pensar de José Carlos Ruiz Andrea Cartategui Thinking Fast and Slow de Kahneman dice lo leí hace muchos años pero lo volví a releer este el de Mitos de Stephen Fry y The Strange Case of the Barrington Hills Vampire by James Scott Barnside Omar Mendoza tres libros que son Design Justice Design and Activism y Design Anthropological Futures Cristian Méndez La Física del Futuro de Michio Kakú Víctor Ruiz Saludos Víctor Vigilancia Permanente de Edward Snowden El Enemigo Conoce el Sistema de Marta Peirano Cómo la Vida Imita el Ajedrez de Kasparov y El Cisne Negro de Nassim Nicolás Taled Lizzy Álvarez que por cierto ya puso a leer a su niño de meses y dice el favorito es el principito Nancy Ayala el de Sálvese Quien Pueda que es de Andrés Oppenheimer Stanislao Vizcarra que le mandamos un abrazo Prepandemia dice Building Story Brand de Donald Miller El Sueño del Febre de George R.R. Martin y estando en pandemia leyó Remoto de Jason Frith y Letter Race 5.2 de Stefan Wintermeier actualmente está leyendo Company of One de Paul Jarvis David Vásquez dice definitivamente las 48 leyes del poder de Robert Greeney Luis Armando Jiménez Bravo que le mandamos un abrazo y tiene un podcast que se llama Conectando Puntos él dice SPQR de Mary Burt la biografía de la humanidad de Rambau y Marina aquí no hay reglas Reed Hustens que la acabamos de reseñar Elena Rules Rules y Buena Economía para Tiempos Difíciles de Banerjee and Duflo Elías los cuatro libros de la saga dos amigas de Elena Ferrante lo mejor que he leído en mi vida wow y tengo mi última de Facebook que es Arturo Elenes que es Unsubscribe de Jocelyn K. Gley The School of Life and Emotional Education de Alain de Botton White de Kenihara La Misteriosa Llama de la Reina Loana de Humberto Eco The 99% Invisible City de Roman Mars Creativity A Short and A Careful Guy for John Clancy and How I Built This de Gus Raz tenemos a Gloria López que también recomienda El Enemigo Conoce el Sistema de Marta Peirano y tenemos a MG Mejorado que tomó una foto de los libros uno se llama Notch de Richard Thaler otro es el de Testing Business Ideas de Oxtel Walder y toda su academia de Strategizer y Original de Adam Grant también tenemos a José Vásquez que dice Before Mestizaje y es un libro que es de Cambridge Latin American Studies y Dibri Elisheva nos dice One Plus One Three de Dave Trott y dice sin importar cuántas veces lo lea y Bere Warhol nos dice pienses lo que pienses piensa lo contrario ya está tuvimos una selección increíble de libros gracias a todos los que nos mandaron sus libros favoritos del año creo que este podcast hay que repetirlo varias veces para ir tomando nota de algunos de ellos Estás escuchando Creative Talks Podcast Daniel es un fantástico ser humano un español que admiramos muchísimo que en el presente es Lead Creative Strategies de la plataforma educativa Platzi y además es consultor de innovación y diseño de futuros en el pasado fue profesional de publicidad e innovación en su carrera profesional tuvo paso por agencias como Grupo W JWT donde desempeñó cargos como director general creativo o en Flock también otra de las compañías de creatividad y marketing en México y tuvimos una excelente conversación con él y los dejamos con los highlights de esta conversación Vale soy un emigrante nací en España lo cual es perfectamente irrelevante a estas alturas de la historia porque más bien la historia es que me fui de España he tenido la fortuna probablemente o privilegio de tener acceso a tecnología desde muy pequeñito siempre me interesó mucho primero usarla luego construirla y luego entender los cambios que nos causan como personas como el uso de la tecnología nos modifica los comportamientos primero y luego a nosotros pero la verdad es que lo que a mí me interesa mucho es el acto de la creación y creo que hoy es una época maravillosa para la creación si consigues comprender que el mundo es tu lienzo hoy sí puedes construir a muy bajo coste la oportunidad de llevar tu voz si tienes algo que decir a millones de personas siendo como somos un cuerpo que recubre a un cerebro y una médula espiral que está entrenada para ahorrar energía para que cuando estamos en peligro podamos reaccionar lo más rápidamente posible a mí me parece que es muy valioso la voluntad personal de crear desde la conciencia o porque quieres resolver una curiosidad o un problema que tienes o sea crear en positivo no crear desde la desde la desde la defensa entonces yo tengo una 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 veleidad particular por el hecho de defender la cuestión de que todos somos creativos y que la creatividad y la palabra creativo específicamente es una de esas palabras que la publicidad y el marketing le han robado al mundo porque la publicidad por ejemplo volvió la palabra creativo un sustantivo creativo es aquel que es esa persona que hace ideas cuando en realidad creativo es un adjetivo que define una cualidad que todos tenemos de resolver una situación en la que estemos metidos te diría que mi lucha es por regresarle a la creatividad o a la palabra creativo su origen de adjetivo y no y quitarle la de sustantivo el motivo por el que exista una plataforma educativa como en la que yo trabajo es para intentar que la educación no sea estar en videollamadas como esas no me quiero poner new age pero yo tengo una anécdota hace muchos años yo trabajaba en una agencia de publicidad en una ciudad del norte de México que se llama Saltillo y recuerdo que vino a darnos una charla un creativo japonés que se llama Naoki Ito el tipo ha hecho proyectos increíbles tiene cosas que están expuestas no sé si en el MoMA o en el Met en Nueva York me acuerdo mucho de aquel día porque él lo que nos contó era que él hacía dice yo he llorado muchas veces en un cine pero nunca he llorado delante de un sitio web y me gustaría poder crear algo que ofreciera a las personas la posibilidad de emocionarse de la misma forma que yo me emociono viendo una película en el fin y dice y toda mi búsqueda toda mi carrera está basada en eso en intentar hacer algo que emociona a la gente cuando están delante de una pantalla en su teléfono o en su laptop y para mí aquello fue una sacudida y una bofetada porque yo no podía concebir un pensamiento tan sofisticado y tan simple al mismo tiempo y él lo que explicaba era que en Tokio que es donde él vive todo es tan sofisticado y tan tecnológico que al final cuando tienes todo al alcance de la mano desde el punto de vista de la tecnología y ya nada es novedad lo único a lo que te queda por mirar es a ti y a los otros o sea al humano yo siento que estamos en un momento similar donde habernos expuesto de forma tan masiva la tecnología en algún punto debiera llevarnos a replantearnos nosotros mismos cómo aprendemos desde luego cómo compramos y sobre todo cómo nos relacionamos con los demás y sobre todo cómo nos relacionamos con nosotros mismos todos hemos padecido de una falta de autoconocimiento mientras crecíamos que nos ha llevado a diferentes situaciones en la vida y a mí me gustaría pensar que el hecho de que existan plataformas donde se estudian cosas que a lo mejor no están reguladas por un ministerio o una secretaría de educación pero que son valiosas ofrecen a las personas la posibilidad no sólo de aprender sino de conocerse mejor creo que es necesario más que nunca que haya seres integrales que estén sanos emocionalmente más allá de las habilidades que tengan puras y duras laborales porque si no pues estamos creando una generación de sociópatas que al final pues terminan por decir cosas como que tal o cual mensaje no contraviene términos y condiciones porque les sube el engagement rate de su plataforma yo creo que lo que está encima de la mesa hoy John es la posibilidad de aprender aquello que tú quieras no sólo lo que secretarías o ministerios de educación dictaminan que es lo que necesitas para convertirte desde un niño hasta convertirte en adulto y luego en cómo mejorar como profesional la tecnología es poesía si encuentras las palabras correctas una figura que admiro muchísimo en la vida es José Valdelomar José Valdelomar es un cineasta genial de la ciudad de Granada en España es uno de los primeros creativos tecnológicos de la historia ese rol de persona que tiene ideas la historia es que él hacía películas y entonces él de repente cuando tenía algún inconveniente como quiero filmar de aquella montaña pero no alcanzo con mi cámara voy a diseñar algo que me permita tomar un primer plano de aquella montaña que está lejísimos y entonces la historia cuenta que Valdelomar fue quien inventó el sistema de zoom pero nunca lo patentó porque a él le importaba un carajo el zoom es lo que quería hacer en una película y entonces hay una frase de Arthur C. Clarke el autor de 2001 que dice que cualquier tecnología que funcione bien es indistinguible de la magia y eso es algo creo que es hermoso el hecho de poder aprender cosas inimaginables debería parecernos magia y es lo que estamos viviendo hoy lo asumimos como normal pero en cierta forma es mágico creo que la tecnología de per se como dices es muy fría pero que cuando encuentras las palabras es un instrumento de humanidad muy conmovedor a mí una cosa que me tiene muy intrigado y es la carencia de nombres para describir lo que vivimos lo que hacemos y lo que usamos y no en vano estamos confundidos y perdidos porque no sabemos lo que estamos haciendo no tenemos nombres cuando lo fiamos todo a un organismo como por ejemplo me da mucha risa cuando hay personas que para explicarme algo me sacan una cita de la Real Academia de la Lengua que más allá del valor que creo que tiene pedagógico es una es una entidad eminentemente misógina y sobre todo lenta a la hora de generar una nomenclatura que podamos utilizar para entendernos desde el momento en el que no tenemos nombres para definir lo que hacemos o los objetos que utilizamos como por ejemplo ese teléfono que imagino tienes cerca de ti es de todo menos un teléfono y así sucesivamente hay un montón de cosas que hoy hacemos y entonces no habiendo un consenso en el lenguaje que es como el software que corre en todos nosotros es como el sistema operativo que nos unifica por eso cuando de repente vas a otro lugar y tiene un sistema operativo distinto no hay una compatibilidad de tu persona con ese software hasta que te instalas el upgrade que permite que lo hables hay una frase de un futurista muy famoso no sé si definirlo como futurista pero se dedica a pensar en el futuro se llama Roy Amara que dice que tendemos a sobreestimar el valor de las tecnologías en el largo plazo y tendemos a subestimarlas perdón tendemos a sobreestimar el valor de las tecnologías en el corto plazo y tendemos a subestimarlas en el largo plazo eso quiere decir que por ejemplo le prestamos mucha atención a tecnologías en el futuro más inmediato los próximos 5 o 10 años que a lo mejor no tienen tanto efecto como pensamos pero seguro que esas tecnologías si van a tener un efecto más duradero dentro de 50 y a eso no le prestamos tanta atención porque no tiene espejitos y destellos de colores y estrellitas y creo que cuando eso sucede es porque para ese entonces la tecnología ya ha tenido muchísimos casos de uso y también una nomenclatura que ayuda a entenderla para personas que no están relacionadas con la tecnología y el ejemplo que siempre pongo John es imagino que alguna vez te has subido una camioneta que tiene una de estas cámaras que cuando pones la marcha atrás o de reversa se muestra en la pantalla de la camioneta el trayecto que va a seguir la camioneta dependiendo de cómo están giradas las ruedas y eso es realidad aumentada ambos dos ejemplos de realidad aumentada pero yo no puedo ir a mi madre a decirle a mi madre o a quien sea que eso es tecnología de realidad aumentada más bien eso es la cámara de reversa de la camioneta y así se llama y como tiene un nombre entiendes lo que es y para qué sirve hoy estamos hablando mucho de la realidad virtual o la inteligencia artificial y esos son términos totalmente abstractos que no definen para nada los casos de uso en los que esas dos tecnologías van a ser valiosas dentro de 50 años y entonces una cosa que yo veo que ha acelerado el mundo digital o la tecnología con la que convivimos hoy ha sido la naturaleza de la avaricia extractora de aquellos que usan tus productos porque de alguna manera cada vez que el mundo digital toca algo lo vuelve líquido por así decirlo en la como en la analogía y entonces es una especie de colonización de los bits que permite que a partir de ese momento quienes interactúan con eso que antes era físico como tú o yo delante de una estantería en un supermercado ahora tú y yo estamos usando una app en el teléfono para hacer el pedido y entonces eso ya no se usa únicamente desde la perspectiva de que John o Daniel quieren hacer una compra sino que se cocina esa información con otros intereses y el valor que yo aporto no es tanto el dinero que me dejo sino cuánta data se saca de mí y eso se ha ido acrecentando en los últimos años las pasiones humanas van a seguir estando latentes dentro de 2000 años pero que le tienen que poner un balance y no dejarse llevar por la avaricia con la que a lo mejor tú o yo o cualquiera que esté escuchando esto ha vivido los últimos 10 años por parte de todas las herramientas que usamos y segundo la tecnología no es un artefacto que poner encima de lo que ya hemos hecho siempre para agregarle una capa más funcional o más shiny o más no sé sino que debería servirnos para reinventar lo que hacemos y por ende lo que somos creo que el valor de la inteligencia artificial no es para hacer más de lo que ya hemos escrito casi tú alimentas un algoritmo de machine learning con todas las obras de Shakespeare probablemente te pueda escribir una obra de Shakespeare pero no es una obra de Shakespeare no sé si eso tiene un valor es un gran ejercicio lingüístico semántico si me apuras pero no sé si tiene un gran valor creativo entonces yo mi mensaje sería que no repliquen lo que somos que ya replicamos lo que fuimos sino que intenten ser una nueva versión de ellos me encuentran en Twitter y en Instagram como Dani Granata con una N y latina y doble T y tengo un blog donde divago sobre cosas como las que he divagado los últimos 35 minutos en un blog que se llama www.gorditosybonitos.com ahí me encuentran Portafolio revisamos el trabajo artístico de seres humanos que capturaron nuestra atención Portafolio Fer Portafolio casi es una de las secciones que casi nunca colocamos en este podcast pero el descubrimiento de nuestro timeline en esta semana fue brillante Logos de México es un repositorio de joyas de la memoria nacional que nos da un acervo que recopila que investiga y restaura muchos de los logotipos que en el pasado tuvimos de compañías que probablemente ya no están hoy en México y que al momento de navegarlos ir por el sitio y recorriendo los logos te dan un paseo por el pasado me encanta John porque una de las cosas que siempre decimos es la importancia de documentar y este acervo justo hace eso se da la tarea de como bien mencionabas investigar indagar recopilar y poner en este compendio pues todo esto que me emociona y me da nostalgia y me entusiasma porque es súper padre cuando este tipo de proyectos logra concentrar tanto trabajo tanta historia y pues sobre todo de algo que nos encanta que es el diseño gráfico así que no tengo más palabras que decir wow que gran trabajo y que padre que existan estos proyectos si es como una colección de estrellas olvidadas del diseño mexicano y celebro yo creo que tienes toda la razón pero o sea el trabajo de diseño generalmente en América Latina no se documenta y tiene que llegar una persona como Gilberto Malagón Díaz que es el que hace este gran ejercicio para recuperar todo esto para entender la documentación y plasmarla para que todos podamos navegar por estos logos de México entrevistamos a Gilberto Malagón Díaz y tenemos una conversación con él se los dejamos hola mi nombre es Gilberto Malagón Díaz soy de la ciudad de Uriangato Guanajuato tengo 39 años entonces desde chico tuve la inquietud de las marcas porque donde yo crecí me tocaba ver todas las marcas en los empaques en las envolturas me llamaba mucho la atención por ejemplo la de la sopa la moderna con el tiempo pues me fui adentrando más en lo que es el diseño entonces todo eso me fue formando para para decidirme estudiar diseño diseño gráfico empecé mostrando las marcas de las más conocidas buscaba las que terminaran en terminación MX o MEX como Banamex Pemex y esto me hacía preguntarme qué marcas podría incursionar si nada más de diseñadores mexicanos o hechas en México o hechas por mexicanos para para el exterior entonces dije me voy a abocar nada más a las marcas que parte de los mexicanos que ya son ya son más nuestras que de los autores hace poco vi un mensaje de José Luis Ortiz Tellez que mencionaba que quería dejar el México 68 como un legado y no como un crédito de varias personas y es que así debe ser más bien ya es parte de nosotros esas marcas ya no tanto de las empresas o de una persona con esta premisa es que estoy buscando cómo hicieron cómo cambiaron al país porque muchas iniciaron con el mismo programa de las olimpiadas se dio un auge por medio de los bancos que eran los que tenían más más lana en ese entonces entonces ellos podían invertir en identidad corporativa fue que también algunos despachos por ahí se empezaron a relucir como design center todo esto pues dije se tiene que documentar ya había algunos libros pero no mostraban todas las marcas que yo deseaba encontrar entonces fue que me di a la tarea de ir buscando así como como mostrito ahí entre todas las revistas y demás y en internet encontrar esos documentos que me dieran pistas de ah lo hizo tal y lo hizo por esto entonces todas esas personas hay que rescatar su legado gráfico y también saber decir que en México tenemos talento se tiene que dejar un registro porque de un porqué se está haciendo en el país nos pueden seguir en Instagram como logos de México al igual que en Facebook que fue donde donde comencé y ahora pues ya este primero de diciembre que acabo de presentar la página en logos de México punto online así nada más ahí van a poder encontrar todo sobre el proyecto una galería de logos que obvio voy a estar actualizando todos los días si es posible y también los perfiles de los diseñadores que han que han aportado más de un logo porque pues igual no puedo mostrar nada más de uno solo igual si es muy importante pues por ahí me daré a la tarea de investigarlo y dejarlo en claro igual tengo un blog donde voy a mostrar nuevos trabajos de nuevos diseñadores para que estén bien atentos saludos me encantan estos episodios aunque en realidad te tengo que confesar que me da un poco de ansiedad porque es como quiero leer todos los libros pero sé que no tengo tanto tiempo disponible así que uno tiene que aprender a priorizar y hablando de priorizar pues ya se viene esta época donde contextualmente hemos estado un poco acostumbrados a este clásico borrón y cuenta nueva y de ahora sí le voy a echar todas las ganas del próximo año y bueno la verdad es que pues tienes que saber y hacer una reflexión honesta que la mayoría de las veces que hacemos estos ejercicios de las 12 uvas y los 12 deseos pues en realidad no terminan por cumplirse y no es porque no tengamos realmente el deseo sino porque no tenemos un plan y eso es básicamente lo que nos ocurre así que por esa razón decidimos que vamos a reiniciar nuestro taller que se llama My Future Self en donde puedes justo te ayudamos a eso a establecer un plan para la siguiente fase de tu vida es decir para los próximos mínimos 7 años 8 años 9 años 10 años de tu vida de qué vas a estar haciendo y justo con esta idea de lo que hablábamos del libro de antifrágil no significa que tengamos una bola de cristal y veamos el futuro significa que identificas tus posibilidades a través de distintos escenarios y tú puedes estar listo ante cualquier escenario sobre todo ahora con tanta incertidumbre que hay ante este momento no solo de la pandemia sino en todos los contextos que estamos atravesando así que vamos a comenzar en enero nuevamente con el taller espero que por ser enero digas ok voy a darle porque empezamos un nuevo año y hay un nuevo ímpetu de hacer planes y pues vamos a estar muy encantados de tenerte en Black School con este taller My Future Self a mí me encanta My Future Self ya lo cursé y si es un tema de futuros personales individuales y si definitivamente necesitas un mapa de navegación para poder circular tu vida en estos años sin duda My Future Self es un lugar increíble para poder estar y arrancar esta línea del tiempo del 2021 y estar listo para recorrer toda la década 2020-2030 con esto llegamos al final de las Creative Talks estos programas especiales donde estamos haciendo un recorrido por los mejores libros los mejores contenidos las mejores ideas ya recorrimos las mejores innovaciones del año etc gracias por estar en esta línea de tiempo con nosotros recuerden que pueden buscarme en arroba jonathan álvarez tanto en instagram como en twitter y a mí también en todas las bueno casi todas las redes como arroba fernanda rush a blackbot lo pueden encontrar como blackbot rocks estamos también próximos a lanzar el reporte de tendencias de 2021 y a black school lo encuentran como arroba soy black school ahí estamos y nos vemos en el futuro dixo presentó dixo presentó creative talks el podcast en donde hablamos de creatividad innovación medios disrupción y emprendimiento con fernanda rocha y john black por dixo la productora de podcast más importante de habla hispana nos escuchamos en el futuro en el futuro